Hola, bienvenidos a la Soleta Arte en Cocina. El día de hoy unas paletas deliciosas, heladas de dulce de leche, que no pueden faltar este verano en tu casa. Vamos a comenzar ya con este video. Para esta receta vamos a licuar todos los ingredientes. Así de fácil es esta receta. Esta receta me encanta. Les he estado compartiendo muchísimas recetas de nieves, de helados, que son súper fáciles porque a veces queremos hacer recetas pero no tomarnos tanto. Entonces esta receta es de verdad mega fácil. Vamos a comenzar agregando media lata de leche condensada. Ahorita les voy a decir por qué media lata. Porque como el dulce de leche ya contiene mucho azúcar, mucho grosor, es importante que ustedes chequen si le quieren poner toda la lata o media. Entonces vamos a empezar únicamente con media. Voy a agregar ahora una lata de leche evaporada. Dos tazas de leche. La leche puede ser light, lactosada, como ustedes la quieran. Voy a agregar también crema para batir, que la tengo muy fría, por eso estaba así un poquito como ya haciéndose hielito. Crema, crema, y voy a agregar toda la lata de dulce de leche. Disculpen los ladridos de mi fieles y ya, oiganla. Entonces voy a comenzar a licuar todo. Voy a probar y ahí voy a decidir si le agrego un poquito más de leche, mezcla o no. O leche condensada, pues. Hay algo importante aquí. Cuando nosotros congelamos una preparación, lo que pasa es que el dulzor y los sabores se van a bajar un poquito por el hielo. Entonces siempre nos tiene que quedar así, dulcecita, rico, bien, por si baja un poquito, que siga con ese dulzor que se necesita. Entonces vamos a licuar y ahorita probamos. Ya quedó lista. Vamos a probar. Voy a agregar un poquitín de leche condensada. Más o menos fueron como dos terceras partes. Y voy a licuar nuevamente. Ahora sí, ya está lista. Voy a preparar todo para empezar a poner en los moldes donde voy a llevar a congelar. Tengo aquí vasitos. Ya ven que a mí me encanta hacer las paletas en vasitos. La verdad es que sí tengo algunos moldes de silicón. Pero cuando la mezcla, para hacer paletas, unos moldes la verdad a veces son súper de moda, están lindísimos. Pero cuando la mezcla es líquida como esta, tiende a veces a salirse entre lo que es la incisión para meter el palito de madera, se sale la mezcla. Entonces como que el molde de vasito es mucho más fácil y es mucho más rápido. Y recuerda que siempre lo pongo también en algo de aluminio para que me ayude a que se mantenga más frío y se congele mucho más rápido. Entonces voy a empezar rellenando mis vasitos. Una vez que ya los tenemos listos, les voy a poner de topping, un poquito de coco. La verdad a mí me encanta la combinación del dulce de leche con coco y nuez. Entonces les voy a poner un poquito de topping de coco. Y de nuez. Entonces ahora sí, ya que están listos, me los voy a llevar al congelador a las dos horas. Cuando empiecen a cuajar un poquito, voy a agregar el palito porque si ahorita lo agrego, es muy probablemente que se me vaya de lado. ¿Sí observa? Entonces lo voy a poner cuando ya esté aproximadamente con dos horas de congelación, un poquito más firme. Y las voy a dejar ya congelar por completo. Entonces vámonos ya al congelador. Ya están aquí nuestras paletas listas. Recuerden que cuando las preparamos en vaso, solo hay que calentar un poquito para remover y que salga la paleta. Vean por favor qué delicia. Esta es una manera súper práctica. Recuerden que las pueden presentar de una manera muy linda si las quieren servir a la mesa en una tabla de mármol fría. Las ponen, pueden poner un poquito de dulce de leche, de coco, de nuez, que es lo que lleva esta receta. Y las presentan súper lindas. También otra opción que pueden hacer es sacar sus paletas, sumergirlas en chocolate caliente y comerlas tipo esquimal. Les quiero comentar otra cosa también. Les he estado compartiendo muchas recetas de paletas y de helados en el canal. Entonces siempre que les comparto la preparación para paletas, hay dos posibilidades. Y les voy a platicar cuál es la diferencia. Una posibilidad súper fácil es preparar nuestra mezcla en la licuadora y rellenar nuestros vasitos o nuestros moldes o donde lo queramos para paletas. Cuando lo hacemos así, se forma un poquito de hielo en la preparación y cuando tú la muerdes se siente un poquito hielosita. Bueno, esa es la opción. Y cuando lo vamos a hacer en una máquina de helados, ese hielo se rompe. Las máquinas de helados, ¿cómo funcionan? Por lo general traen un recipiente muy frío que siempre se mantiene en el congelador. En ese recipiente pones tú de la licuadora, rellenas ahí con tu mezcla hasta cierto nivel que te va a marcar la máquina. Prendes, empieza a dar vueltas y con el frío solita se hace la nieve en cuestión de media hora. Y te va a quedar una nieve súper esponjosa que la puedes sacar muy bien con los sacabolas. Y está el hielo completamente roto. Queda una nieve esponjosa, un helado esponjoso. Así como cuando compramos un helado en el súper y está súper esponjoso. Ok. Entonces, esta es la manera también de prepararlo. Ya sea en paleta o como helado en máquina de helado. Pues yo no tengo máquina de helado, pero no lo quiero en paleta. Y quiero que esté como helado, pero ¿cómo le hago si no tengo máquina? ¿Qué van a hacer? Van a poner en un recipiente, ya sea de metal o de vidrio. El de metal va a estar mucho más rápido. Van a poner, imagínense que yo licue todo. Lo voy a poner en este molde de metal y me lo llevo al congelador. Entonces voy a estar muy pendiente. Y cuando esté a medio congelar, que ya se haga, siempre empieza a congelar de los extremos y de la parte de abajo y va cerrando. Siempre el centro y la parte de arriba va a ser lo que más tarda. Pero cuando ya esté la mayoría congelado, que haya bastante hielo, van a cortar así con un cuchillo muy bien para ayudarse como a poner todos los pedacitos de este lado que está semi congelado dentro de su bowl de la batidora. Y van a batir con el globo. Recuerden que tiene crema y la crema con el frío esponja. Entonces ustedes van a batir a que se les haga una mezcla homogénea y se rompa todo ese hielo. Una vez que se batió, lo regresan a su molde. Sí, lo regresan y ya si quieren en ese momento ya le ponen toppings y le ponen lo que necesiten y ya lo van a llevar al congelador. Entonces, si no tienes máquina de lado, esa es la solución. Pero lo más práctico y lo más fácil es hacer paletas. Y la verdad, a todo mundo le encantan, es súper práctico. Para la hora de servir no tienes que andar sacando la bolita ni nada, únicamente dar las paletas y listo. También pueden tener un contenedor de vidrio muy bonito, un refactario de vidrio. Poner ahí todos sus vasitos y también así presentarlo en la mesa y se ve lindo. Pueden poner un poquito de hielo abajo y también se ve súper lindo. Entonces, espero que disfruten mucho de estas ideas. No dejen de suscribirse al canal. De verdad, activen la campanita, denle like, compartan los videos. Todo esto me ayuda muchísimo. Y gracias a toda esta ayuda de ustedes puedo continuar compartiendo las recetas. Estas recetas son ideales para emprender. Entonces, no las desaprovechen. Y como siempre me despido, invitándolos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.